Hola, hola, quédate por enterarte de las novedades en esports, acá en Checkpoint. Chile lidera la venta de figuras de acción en Latinoamérica. Al menos así lo señala un reporte del conocido sitio del comercio electrónico Mercado Libre. Un 102% aumentó la venta de este tipo de productos, según el informe. El aumento en la venta de este tipo de productos tiene en directa relación con los estrenos cinematográficos de superhéroes, en particular aquellos vinculados al universo Marvel. Y si esperas que esto es solo comprado por sujetos como el protagonista de la película Virgen a los 40, estás muy equivocado, puesto que el 57% de tales compras fueron realizadas por público femenino. El difícil escenario para Isurus Gaming en la MSI 2019. Riot ya definió los grupos como las fechas en que los representantes de la Liga Latinoamericana 2019 irán a dar la cara al Main Season Invitational 2019, el 1 de mayo. Y no se ve nada fácil para estos chicos, puesto que Isurus Gaming deberá enfrentarse con 1907, Fenerbahce Esports, Pombu Buffalo y Bumbers, equipos con un historial de victorias que están por sobre el 90%. Desde las 7 a.m. hora de Chile del 1 de mayo podrás enchufarte a tu señal más cercana para ver cómo defienden el honor. En este torneo de medio tiempo organizado por Riot Games. Team Liquid najade en 21.5 millones de dólares en inversiones. Según un reporte de la Comisión de Seguridad e Intercambio de Estados Unidos, se pudo revelar este nuevo ingreso de capital. Si bien no aparecen los inversionistas mencionados, se da cuenta el continuo flujo de capital que ha logrado capturar este equipo. De hecho, en octubre del 2018, el exjugador de baloncesto, Michael Jordan, quien invirtió en este equipo. Team Liquid tiene competidores en diversas ligas. Tiene en League of Legends, Counter Strike, Global Offense, Dota 2, Hearthstone, Fortnite y Super Smash Bros. Son las líneas de juego que siguen actualmente. Para más información visita viaxesports.com y síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba viaxesports. Chao, chao.